Bueno, hemos dejado un minutito para que os diera a todos lugar a incorporaros a este webinar. Buenos días, bienvenidos a todos. Hoy el webinar corre a cargo de nuestro asociado Weborama y hablaremos de cómo el fin de las cookies de tercera parte está forzando al mercado y a los diferentes agentes a buscar soluciones y alternativas para operar en este nuevo entorno. Y para ello contamos con la participación de Javier Balbuena, que es el director comercial de Weborama. Bienvenido Javier, un placer contar contigo en la jornada de hoy. Y antes de darte paso y comenzar con la temática de hoy, permíteme informar a la audiencia que vas a responder a todas sus preguntas y que para ello utilicen el botón de preguntas y respuestas, que va a ser mucho más fácil y cómodo para ti poderlas gestionar. Y ahora ya sí, sin más dilación, que lo interesante es todo lo que nos tienes que contar. Te doy paso y la pantalla es tuya. Gracias Javier. Bueno, muchas gracias Belén y muchas gracias también a Javier por la oportunidad de poder comentar esta mañana en el webinar y a la audiencia que nos está dedicando tiempo esta mañana. También gracias por estar ahí. En este webinar, en el que como veis en el título, vamos a tratar más o menos un poco así por el tiempo, porque lógicamente el tiempo es una limitación, pero bueno, vamos a tratar de dar un overview de cómo podemos gestionar los datos en un entorno que utilice. Bueno, brevemente antes de meternos en harina, sí me gustaría hacer una pequeña introducción sobre el Weborama. Probablemente, bueno, muchos de vosotros que estéis conectados nos conoceréis, pero sí poner un poco de situación, pues como digo muy brevemente, quiénes son. Weborama es una empresa francesa, es una empresa que lleva trabajando muchos años en la inteligencia artificial semántica, aplicada fundamentalmente a la transformación digital, a la identificación de insights y a todo lo que tenga que ver con el performance en el marketing digital, para todo lo que tenga que ver con activaciones. Como digo, es una empresa francesa, estamos hasta en 30 países y como digo, estamos basados fundamentalmente en la data y tecnología. Sí es cierto que, bueno, a lo largo de la historia, porque es una empresa que nace en el 98 como empresa panelista web, pues hemos ido evolucionando a lo largo de la historia, paralelamente a cómo he ido evolucionando también el ecosistema digital, hemos desarrollado muchos productos y hemos ido a muchas cosas, como digo, a lo largo de la historia, vemos incluso también una red no exclusivista en su momento, pero sí se consolida a partir del 2012 nuestro posicionamiento como empresa de data y tecnología, puramente empresa de data y tecnología en el 2012, porque es cuando se consolida de alguna manera el ecosistema programático, al menos aquí en España, y ahí la apuesta decidida de la compañía, que es nuestro ADN, es la data y la tecnología. Luego ha habido otra serie de hitos y recientemente, los más recientes, como podéis ver ahí, pues es el lanzamiento en el 2019 de nuestra plataforma de creación de audiencias a medida, basada en cookies, que la llamamos Moonfish, y con este cookie que se nos avecina, pues en mayo del 2021 lanzamos nuestra plataforma de contextual que es ContentFix. Entonces, esto así brevemente es un poquito por ponernos en situación sobre qué es Weborama, quiénes somos y básicamente a qué nos dedicamos. Antes de, como siguiendo un poco tras las credenciales, para meternos un poco en cómo gestionamos los datos en un entorno cuquiles, también brevemente, porque daría para mucho, pero sí el saber cómo hemos llegado a este punto, o sea, cuál es el contexto que nos ha llevado hasta este punto, la coyuntura que nos ha llegado a que todo el mercado y todos los partners que estamos en el mercado, pues de uno u otro modo hayamos tenido que invertir tiempo, recursos, tecnología, horas y demás, en ver cómo podemos solucionar la nueva realidad. Y ese contexto viene dado fundamentalmente, que es un poco lo que subyace en todo este nuevo contexto, es la desaparición de las tres partículas. Eso hace que la petición de, o la, hay un incremento en las casetas de hacer party cookies, lógicamente porque ya tienen fecha de caducidad, esa es una realidad que de uno u otro modo nos afecta a nosotros directamente, porque como sabéis, Weborama es, ha sido un data provider. Otra de las coyunturas que nos lleva hasta este punto y que pertenecen a este contexto actual es todo lo relacionado con la privacidad del usuario, es decir, todo el componente legal y toda la regulación legal que al menos aquí en Europa es bastante fuerte, bueno, y que empezó ya pues en el 2009 con la ley de cookies, en el GDPR en el 2018, continuó con ese, bueno, pues con ese consentimiento por parte de los usuarios y de hecho toda esta, toda esta regulación en base a la privacidad de los usuarios es lo que luego veremos un poquito más adelante en el webinar, que nos está condicionando a crear nuevas tecnologías y nuevos entornos en el que poder tratar de no bajar el performance o que no se vea, no se vea de algún modo afectado el performance de las campañas, siempre respetando la privacidad de los usuarios, porque además el consentimiento también estamos detectando que hay un incremento de la no aceptación de ese consentimiento, con lo cual de algún modo también nos está limitando. O sea, eso sumamos también el que a pesar de que ahora mismo las third party cookies todavía están vigentes, al menos en Google Chrome, ya Firefox y Safari que suponen un 25% del tráfico, pues ya no las permite desde hace tiempo, como digo, nos fuerza al mercado a que tengamos que buscar alternativas. Todas esas alternativas nos hacen en un momento dado conseguir insights, pero muchas veces nos encontramos con que esos insights no podemos activarlos, o bien por implementaciones, con plataformas, o bien porque no sabemos muy bien cómo aterrizarlos, o cuando los vamos a aterrizar nos encontramos con que hacer con las third party cookies no tiene ya mucho sentido, por lo cual ahí también tenemos otro reto, que es poder activar estos insights. El hecho también de que las herramientas y las tecnologías que estemos desarrollando, pues que sean compatibles entre sí. Y luego el hacerlo escalables, ¿no? Al final, el first party data es un poco, bueno, pues es un poco el rey ahora mismo, porque ahora desaparecen las third party cookies, el first party cookie va a tomar, o está tomando ya, más relevancia que nunca. Pero sin embargo, pues hay muchas veces que no podemos, nos resulta difícil escalarlo, ¿no? Vamos a hacer una extrapolación, una extensión de audiencias en base a ese first party cookie, perdón. De manera que, bueno, esos son algunos de los retos y algún de los, el contexto en el que estamos. ¿Y cuál sería la apuesta por parte de WebRack? Nuestra apuesta es una Data Intelligent Platform, que es una plataforma, como su propio nombre indica, inteligente de datos, que funciona como una, de manera modular, vamos a decirlo así. Entonces, ahí veis un poquito en la, en la diapositiva, los distintos módulos o aplicaciones, por decirlo así, pues sería como si tuvieses un iPad y pues descargándote aplicaciones, ¿no? Entonces, en función de las necesidades que tenga el cliente en cuestión, que se relacione con nosotros en un momento dado, pues esa Data Intelligent Platform se va adaptando y se va personalizando, customizando para cada uno de los clientes en función de qué tecnologías son las que quisiera, las que quisiera utilizar. Y luego, lógicamente, la idea es que todas estas aplicaciones o todos estos módulos o todas estas tecnologías incluidas en la Data Intelligent Platform, pues tengan esos conectores. Se trata de que luego toda esa información que nosotros seamos capaces de almacenar, recopilar, estructurar, etcétera, etcétera, todos esos insights, todas esas audiencias, de algún modo podamos activarlo. Todo lo que nosotros trabajamos, de uno u otro modo, antes o después, debería de acabar en una activación para sacarle básicamente, jugo. Entonces, bueno, no veremos todos los módulos porque, como digo, como decía un poco al principio, en tiempo, lógicamente, nos va a condicionar, pero sí iremos, haremos, bueno, pues haremos un poquito, un paso por alguna de ellas. Ahí veis el CDP, la plataforma contextual, los Cleanroom, que veremos en el webinar, en la parte final del webinar, toda la parte de Consumer Insights, el ID Graph, en el que también estamos trabajando, y luego la base de datos de Webograma, que ahora hablaremos un poquito sobre ella también. Enunciaremos brevemente el CDP. Como sabéis, Webograma es un Data Provider, y hemos trabajado con nuestro DMP, Webograms One, Webograma Audience Manager, y, pero es una evolución natural. Al final, básicamente, lo único que hemos tenido que hacer ha sido escuchar al mercado desde hace ya tiempo, con lo cual la evolución del DMP hacia el CDP es algo natural. Sabéis que el DMP recopila fundamentalmente First Partidata y Secompartidata, pero un entorno cuquil es, como decíamos, el First Partidata básicamente es nuestro principal activo. Entonces, donde mejor se recopila ese First Partidata es en el CDP. Es una tecnología que almacena info, fundamentalmente, como digo, del First Partidata, y esa info la etiqueta y la centraliza. Es un sistema que, bueno, logra unificar distintas fuentes, bases de datos, o más bien, fuentes de data de la marca o de la empresa, la centraliza, y lo bueno es que los datos del CDP, pues pueden intercruzarse con las audiencias del DMP para entender ese comportamiento del consumidor en otros sitios web fuera de la marca. O sea, podemos saber cómo se comporta nuestro consumidor una vez que sale del entorno de nuestra marca, de nuestro perímetro, donde sí que lo tenemos muy bien identificado. Sin embargo, cuando sale fuera, pues ahí es donde le podemos perder la pista. Por eso, el CDP puede intercruzarse, como digo, con esas audiencias del DMP, y de algún modo, pues, bueno, posibilita visualizar lo que el cliente busca una vez que ha consumido tu producto, lo que enriquece, bueno, pues los estudios de mercado, los análisis sobre el comportamiento de ese consumidor, y es una fuente de insights muy valiosa para las marcas. Permite enriquecer esos perfiles de los clientes para formar o crear audiencias 360 que sean accesibles por otras tecnologías, como lo que hablábamos antes del conector, de manera que no solo es un repositorio tal cual, como podría ser un Data House, o como podría ser, por ejemplo, un Data Lake, que además está manejado por equipos técnicos, perfiles técnicos o departamentos de tecnología. Es algo más que eso. Es un sistema que abarca todo el Customer Journey del cliente. Es decir, perseguimos ese perfecto Customer Journey del cliente y se controla desde marketing, no desde departamentos de tecnología. Es una herramienta de marketing. Supone una evolución del CRM, que también, lógicamente, se vuelca en ese CDP, porque mientras un CRM, así simplificando mucho, lógicamente, registra acciones muy concretas y muchas reglas, además, orientadas a conversión, un CDP registra todos los puntos de contacto de la empresa con el cliente. Su comportamiento web, en aplicaciones, las llamadas, los emails, sus datos identificativos, las tarjetas de finalización, las compras, las recurrencias, etcétera. Con lo cual, al final, el CDP se conforma como una solución perfecta para esa fragmentación de datos a la que se enfrentan hoy en día a todas las empresas. De hecho, el desarrollo del Data Intelligence Platform por parte de Webgrama es, precisamente, tratar de subsanar esa fragmentación de datos a la que ahora mismo estamos expuestos y están expuestas todas las marcas. La idea es que trabajemos con todas ellas, unificadas en un único dashboard, en una única plataforma, porque si solo trabajas con email, solo podrás trabajar, a lo mejor, en entornos sociales. Si solo trabajas con IDs, solo podrás trabajar con esa fuente de datos. Si solo trabajas con third-party data, pues, lógicamente, tienes una fecha de caducidad. Si solo trabajas con un contextual, estás perdiendo tu third-party data y no estás sacando jugo. Con lo cual, como digo, un CDP y el CDP incluido en una Data Intelligence Platform, como la que tenemos, pues, básicamente, lo que hace es solucionar esa fragmentación de datos a la que estamos todos expuestos, a lo que, bueno, recoger datos ahora mismo no es que esté chupado, no es la mejor expresión, pero sí, es relativamente fácil con tecnología, pero luego la idea es poder alumnarlos todos y sacarlos jugo a todos ellos. En esa Data Intelligence Platform, a día de hoy, todavía podemos trabajar con nuestra base de datos. Sabéis que WebRama es un Data Provider desde hace tiempo y podremos trabajar con ella, pues, hasta que ese third-party cookies, bueno, pues, ya desaparezcan 100%, ¿no? Desaparezcan por completo, pero hasta que desaparezcan, lógicamente, la idea es que sigamos trabajando con ellas, que es decir, que aprovechemos esa posibilidad que nos da el mercado. De hecho, muchas campañas ahora mismo están basadas en test AB, ¿no? Cookies versus contextual, pero bueno, la tratabilidad que da una cookie ahora mismo podemos seguirla utilizando, con lo cual es clave para la optimización de campañas y de inversiones y, sobre todo, cuando muchas de las campañas siguen basándose o centrándose en el usuario y no tanto en el lector. Entonces, nosotros seguimos trabajando con esa base de datos, que la tenemos volcada en nuestro Data Intelligence Platform, como digo, hasta que esas third-party cookies desaparezcan por completo. Para cuando desaparezcan esas third-party cookies, ya tenemos una solución, que es la solución contextual o una de las soluciones, que es la solución contextual. Nosotros lanzamos en mayo del 2021 nuestra solución contextual, que la llamamos Golden Fist, y básicamente se trata de poder servir anuncios de manera que sigamos apuntando al target, pero siempre respetando la privacidad de nuestros usuarios y, sobre todo, lo contextual lo que te posibilita a día de hoy es un reach que no te lo dan las cookies. Sabemos que Firefox y Safari no permiten las cookies de tercero desde hace ya un tiempo, de manera que si todo lo basamos en una estrategia basada en cookies, pues nos estaríamos dejando fuera un 25% aproximadamente de usuarios, que pueden ser clientes potenciales nuestros perfectamente, y no por ello vamos a renunciar si están navegando en esos dos navegadores. Con lo cual el contextual tiene un 100% de reach y, como digo, esquivamos de algún modo y para determinadas temáticas legislaciones como el GDPR. No digo que las saltemos, obviamente, eso no lo puedo hacer, pero sí la podemos esquivar en un momento dado. Y me estoy refiriendo fundamentalmente a temas de salud, o temas sensibles como farmacéuticas o como, bueno, este tipo de empresas. Para este tipo de empresas podríamos sacar audiencias en cookies, no las podríamos activar, dado que necesitamos el consentimiento expreso de los usuarios. Sin embargo, en la parte contextual no vamos a ver en este problema. Al final nos dirigimos a unos entornos. La metodología, muy rápidamente, de cómo trabajamos con el contextual, como siempre lo hemos hecho en Weborama, no es algo reciente. Llevamos 10 años trabajando en la semántica contextual. Lo que hacemos es un análisis semántico de los contenidos en formato texto, pero ya no solo en formato texto, ya estamos haciéndolo también sobre el formato vídeo y el audio. Es decir, lo trasladamos a formato texto, vídeo, audio, y lo podemos analizar. Y lo que hacemos es una lectura de los contenidos, como digo, a los que se expone el usuario cuando navegan por Internet, de manera que en función de esos contenidos se van agrupando las palabras y se van categorizando en unas determinadas temáticas. Aquí lo que veis en pantalla es un universo... Semántico, sobre el que analiza texto la tecnología de Weborama. Las esferas son keywords. El tamaño de las esferas es el peso que tienen esas keywords en los textos analizados. A mayor, lógicamente, volumen, más peso tienen esas palabras. Y las palabras siempre las estamos relacionando dos a dos para saber un poco cuál es el contexto en donde están esas palabras ubicadas. No es lo mismo, siempre decimos que aparezca la palabra coche y seguro juntas, en un párrafo que aparezca la palabra coche y dos párrafos más abajo la palabra seguro, porque la inteligencia artificial semántica, el procesamiento del lenguaje natural, el machine learning tiene que saber si estamos hablando de un seguro de coche o de un coche seguro. Y como esa advección, podríamos referirnos a aquellas palabras polisémicas como banco, entendiendo banco como entidad financiera, o como banco de peces, o como mobiliario, etc. Son esas relaciones que veis ahí, que son las rayitas que unen las palabras dos a dos, con las distancias entre las palabras, con cuántas veces aparecen juntas esas dos palabras, todo eso es lo que nos permite hacer segmentos contextuales, y que la plataforma de contextual, que la llamamos Golden Physics, que como digo está incluida en el Data Intelligence Platform de Weborama, lo que nos permite es, como digo, contextualizar en un momento dado, cuáles son los entornos en donde estamos segmentando, y tener un motor semántico de sugerencia. Esto que os comento, básicamente, como mejor se entiende, es con esta animación en la que veis que la tecnología de Weborama lee el contenido que cuelga de más de 220 millones de URLs, y en la parte de la derecha veis que se van agrupando palabras que están en el mismo universo semántico, que están en la misma temática, que están en el mismo centro de interés, y lo que hacemos es, hasta ahora lo que hacíamos era popularlos con audiencias y putis, cuando desaparezca esto, lo que estamos haciendo ya a día de hoy con el tema contextual, es identificar en qué URL desaparecen todas estas palabras, y con qué temática, y eso es lo que nos permite, como digo, hacer segmentos contextuales de URLs. Este sería otro de las soluciones de los módulos, de las aplicaciones que estarían dentro de nuestra plataforma inteligente de datos, Weborama. Lo que vemos ahora es el Cleanroom. El Cleanroom de Weborama, que está soportado por la tecnología de Snowflake, es, bueno, como todos los Data Cleanroom, lo que trata es fundamentalmente de poner en valor el first party data de los anunciantes. A menudo la info, la info de primera mano, el first party data, no es suficiente muchas veces para acceder a insights de valor, y llevar a cabo una segmentación adecuada, y básicamente es porque los datos se limitan a los extraídos, extraídos en los sistemas de la propia marca o de la propia empresa. Además, estos datos de primera, estos first party data, datos socio-demo, datos de hábitos de navegación, historial de compras, acciones, etcétera, acciones a través del email, con la reciente legislación de privacidad, con el GDPR y con la desaparición de los cupids de terceros, pues, lógicamente, compartir esta información con otras marcas, ahora mismo, pues, es algo complejo y entraña cierto riesgo, de manera que, al final, con solo el first party data, solo tendríamos una pieza del puzzle de la data. Al final, la data la podemos recoger de muchas maneras, pero el first party data, solo con ello tendríamos una única pieza. Entonces, el Cleanroom, los Cleanroom, lo que vienen es a completar este puzzle mediante la creación de un espacio neutral, un espacio neutral para combinar intersecciones de data entre empresas, enriqueciendo y ampliando, de algún modo, información que es valiosa para ambas empresas. Fijaros que hablamos de intersecciones, nunca hablamos de intercambio de datos. Sí, es cierto que en el discurso muchas veces aparece la palabra intercambio, pero eso tiene un matiz que a veces puede asustar un poco a las marcas. Quiere decirse que sí se intercambian datos, pero siempre anonimizados, de manera que la palabra intercambio, semánticamente, no sé si es exactamente 100% la más acertada aunque nos entendamos, pero a lo que voy es que, en un Cleanroom, van a intercambiar, o van a machear, o van a interseccionar datos, una marca A con una marca B, pero en ningún caso la marca A va a ceder los datos a la marca B, y la marca B va a ceder los datos a la marca. O sea, los datos de la marca A son suyos y nadie va a tener acceso a ellos, sobre todo porque son datos sensibles. Por eso hablamos siempre, como digo, y viceversa, por eso hablamos siempre de intersecciones y nunca de intercambio de data. En este Cleanroom, en estas salas de estar, vamos a decir así, se utilizan un poco para el almacenamiento, el procesamiento y el análisis de datos, y están diseñados para minimizar el riesgo de contaminación, vamos a decirlo así, de los datos. Un Cleanroom permite cotejar data propia con data de un tercero en función de los permisos que la empresa propietaria conceda. O sea, no es un sitio donde puede entrar uno y echar una ojeada a ver qué datos hay. Se necesitan una serie de permisos que los da la empresa propietaria y eso es lo que te permite compartir o interseccionar tus datos. Aunque no sean datos personales, contienen información muy útil para la segmentación de las audiencias y digo que no son datos personales porque están anonimizados. De hecho, las cleanroom, su nombre, o estas salas limpias, se parecen mucho, y yo creo que de ahí vendrá el nombre, a las salas físicas tradicionales que se utilizan en la industria electrónica. Es un entorno intacto en el que el ambiente está 100% controlado para minimizar el riesgo o para minimizar la posibilidad de que los componentes electrónicos en un momento dado se dañen. Pues de manera similar, una data cleanroom tiene un ambiente controlado para minimizar el riesgo de que esos datos se contaminen. Además, estos datos no solo están limpios y tratados para preservar la privacidad de los usuarios, sino que se han encriptado para aumentar la seguridad del sistema y restringir el acceso a información personal. Son datos muy sensibles, personales, y lógicamente hay que restringir ese acceso. Y toda actividad en este entorno, en el cleanroom, está basada en el consent, en el consent por ambas partes. Es un entorno, como digo, 100% seguro y sin ese consentimiento sería imposible, pero por esa anonimización de la data, esos datos encriptados para que en ningún caso se compartan datos personales. ¿Ayudan a qué las data cleanroom? Pues ayudan a mejorar la eficacia de las campañas publicitarias, a proporcionar datos más precisos sobre el target de la audiencia, permiten un análisis más profundo y detallada de los datos, por lo que se pueden obtener insights más precisos sobre el target de la audiencia y permite crear campañas más impactantes o más eficaces. Sabemos que los data cleanroom pueden ser muy eficaces para proteger la privacidad y la seguridad de los usuarios, pero bueno, hay algunos riesgos asociados al uso de la data cleanroom. En particular, son los relacionados con que esos datos se dañen o se contaminen o se pierdan, más bien se dañen durante ese proceso de limpieza. ¿Existe el riesgo de que esos datos y la calidad de esos datos se vea afectada si, vamos a decir así, coloquialmente, quien mete mano en ese data cleanroom no es una persona con la suficiente preparación? De manera que los data science y los tiene, el personal que trabaja y que decura esos datos tiene que ser personal cualificado para evitar ese riesgo de contaminación de los datos. Funcionan básicamente, pues como digo, una sala neutral común en el que dos marcas, dos empresas vuelcan sus datos. En el ejemplo que veis aquí, pues tenemos un publisher, un ejemplo con un publisher de Francia y un ejemplo con una marca de automóviles, vuelcan los datos que tienen su first party data, en este caso vuelcan los datos de le bonkwa, pues que tienen pues el email, el teléfono, datos de navegación, todos los segmentos que tiene con perfiles de comprador, intencionales, etcétera, y los vuelca en el cleanroom. En ese proceso de volcado hay una encriptación, ya no, anonimización, porque luego ahí es donde va a volcar también la marca o el anunciante donde va a volcar también sus datos, su CDP, su CRM, su first party data, que a su vez también tendrá sus parámetros o tendrá sus identificadores. No siempre tienen por qué coincidir, en este caso pues tienen un client ID, tienen un email, tienen un número de teléfono y como veis tienen luego segmentos también de usuarios que sabemos que tienen intención a lo mejor de comprar un coche porque han hecho una simulación de préstamo o de financiación o han hecho un test drive y lo que hacemos básicamente es volcarlo en el cleanroom, en ese cleanroom soportado por la tecnología, soportado por la plataforma inteligente de datos de Weborama, lo que hacemos es anonimizarlo e encriptar esa data y ver en qué punto podemos interseccionar, es decir, en qué punto podemos machear. Aquí un poco en el ejemplo lo que vemos a lo mejor es que la data de la marca lo que contiene básicamente pues son el email, contiene datos de navegación de sus usuarios, algún interés por esas, como decíamos, esas acciones que realizan a cabo, a cabo un email y a lo mejor en los datos del CRM o los datos del TDP de Vukua, pues lo que tienes es el email que en la edad tiene el teléfono, entonces lo que se hace en el data cleanroom es ver en qué punto machean, en qué punto hay una intersección, es decir, que si el publisher recoge data de email, nombre, apellido, también la marca tiene email, nombre y apellido, pues en esos tres conceptos es donde van a interseccionar y donde van a machear y sobre esa intersección es sobre la que se pivota la audiencia que en un momento dado el publisher va a mandar a la marca, es decir, la marca dice, oye, sobre tus usuarios quiero hacer una campaña para aquellos de mis clientes que he detectado que han pedido un test drive, bueno, vemos en qué punto machean los datos que recoge la marca que pueden machear en el email, nombre y apellidos, justo es lo mismo que tiene a lo mejor el publisher, tiene esos tres mismos criterios y en esa intersección es donde el publisher va a mandar una audiencia a la marca sobre la que se va a activar una campaña, pero cuando digo va a mandar una audiencia no manda obviamente datos personales, están completamente absolutamente anonimizados y lo que se manda es un publisher ID, en este caso como el cleanroom está soportado con weborama lo que mandamos es un weborama ID que machea, ese weborama ID es el resultado de esa intersección entre la data de la marca o la data del publisher en este caso, porque como veremos un poquito ahora más adelante con case studies que es lo que vamos a ver, no siempre tiene por qué ser un publisher y una marca, ese cleanroom puede ser entre dos marcas, puede ser entre publisher y puede ser entre marcas, es decir, puede ser entre agencias y publishers, son dos entidades, dos empresas que tienen data que en un momento dado quieren interseccionar por evitar la palabra intercambiar, con lo que decíamos antes, que en el fondo sí que lo están intercambiando, pero siempre de manera anonimizada. De hecho, aquí vemos un aplicativo de un cleanroom como solución como alternativa básicamente a las third-party cookies, cómo podemos aprovechar el cleanroom para ofrecer una alternativa a las third-party cookies y básicamente se trataría de hacer lo que acabamos de contar hace un momentito. El publisher, aquí tenemos un ejemplo también con un publisher de Francia y con una empresa que es la empresa eléctrica de Francia, pues donde volcamos todos los datos que tiene el publisher, que en este caso los datos identificativos que tiene el publisher hacen referencia al email, al mobile ID, al teléfono y los datos del cliente son el email, el teléfono, ahí ya estaríamos macheando y sobre esos dos puntos de macheo, sobre esos dos puntos de intersección sobre los que en un momento dado la marca puede hacer una campaña en el entorno del publisher, como veis ahí, siempre anonimizado y entonces puedes activar estos segmentos en los entornos del publisher y al final el resultado es que tienes, como decíamos, una solución al third-party booking gracias a las ventajas que te da el cleanroom. Otra de los aplicativos que tendríamos, pues, otro de los aplicativos que tendríamos sería el monetizar la data, ¿cómo podemos monetizar una data en un entorno de un modo seguro, controlándolo y sería, pues, una vez más la creación de un cleanroom para entidades dedicadas a esa monetización de la data que reciben la información de los clientes. En ese cleanroom podríamos hacerlo de dos maneras, o bien de una manera self-service donde los anunciantes acceden directamente a ese cleanroom para ver cómo poder monetizar esa data o bien con la instalación de conectores de una manera no self-service pero que les permitiría a los anunciantes acceder a esa data en ese cleanroom que está implementado. Con lo cual podemos monetizar toda esa data controlando siempre el uso de la data. Por eso digo que el cleanroom no siempre tiene por qué ser una relación entre publisher y anunciante. Aquí vemos por ejemplo un cleanroom con otro objetivo que es intercambiar un interseccionar intercambiar data intencional data con una cierta intención de compra. Aquí veis vemos que el cleanroom lo aplicamos a dos anunciantes. Aquí no hay agencia aquí no hay publisher son dos anunciantes entonces es cómo podemos intercambiar esa data mientras mantenemos el control cada uno de la nuestra. Entonces en la data en la plataforma inteligente de data hacemos una segmentación de todos los datos que ha volcado cada uno de los dos de los dos partners en este caso vemos cuál es esa intersección cómo lo anonimizamos para ese listado de clientes y podemos hacer una campaña o transferir toda esa audiencia anonimizada a las diferentes tecnologías que han sido autorizadas por ambos partners en este caso como decíamos al principio todo cleanroom se basa en el consentimiento de manera que podemos aplicar detectar qué intenciones de compra qué intenciones de acciones hay en cada uno de los dos clientes en este caso en un banco y en este caso en una empresa eléctrica y activamos esas bueno pues activamos esas audiencias que en este caso pues son audiencias intencionales de compra o de acciones siempre anonimizado manteniendo el control sin relevar sin relevar en ningún momento o revelar en ningún momento la 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 identidad de los de los de la audiencia ¿no? Otro habitativo por ejemplo también entre dos anunciantes pues aquí tendríamos como detectar la necesidad de una hipoteca de pedir una hipoteca aquí tendríamos un clean room pues entre una entidad financiera y un real estate entonces cómo podemos asegurarnos de dirigirnos a aquellos clientes que tenemos la seguridad de que han llevado a cabo una petición de compra o de venta de casa esa data o esa intención de compra la tiene la real estate porque sabe por su first party data que recoge en su CRM en su CDP en su DMP en sus fuertes en su fuente de recolección del first party data que tiene la intención de una compra de casa también hay una petición o así lo reflejará la entidad bancaria de gente interesada en pedir un préstamo de manera que están ambos interesados en interseccionar y intercambiar esa data vuelven a volcar su data en su listado con sus puntos de contacto el email el teléfono datos identificativos se lleva a cabo otra vez el weborama lleva a cabo en el cleanroom ese matche o esa intersección anonimizada de clientes y a través de ahí una vez más ya tenemos clientes que sabemos positivamente que están interesados en la compra de una casa y que por lo tanto necesitan de una bueno pues de un préstamo o de una hipoteca y a ellos es a los que se les activaría la campaña siempre pues conectando con aquellas plataformas que ambos anunciantes o ambas marcas han autorizado de manera que en este caso pues el banco que en el ejemplo que nos ocupa es Agrícol pues puede enviar a sus consumidores que han firmado acuerdos de compra pues puede enviarles opciones o financiaciones o tarifas más beneficiosas sin el riesgo sin el riesgo de de otro aplicativo pues la detección de un de la compra de un coche aquí se trata de que si vemos varios aplicativos es fundamentalmente por ver cuál es cuál es el aterrizaje de un clean room o sea el clean room sabemos exactamente para qué sirve pero lo suyo es ver cuáles son las aplicaciones prácticas de ese clean room ya hemos visto antes pues alguien que va a comprar un piso y necesita una hipoteca aquí alguien que va a comprar un coche y la otra empresa pues es una empresa aseguradora o sea cómo puede una empresa aseguradora si nosotros fuéramos en este caso desde el punto de vista de la aseguradora cómo podemos dirigirnos correctamente a aquellos usuarios que sabemos que están en la búsqueda de un vehículo nuevo pues del mismo modo volcamos en ese data clean room toda nuestra nuestro first party data llevamos a cabo esa intersección de esa manera lo que hacemos es ser capaces de dirigirnos como empresa aseguradora a nuestras ofertas a aquellos clientes que están relacionados con la con la compra de con la compra de trade en el mundo en el mundo de las agencias una vez más también podríamos hacer el data clean room cómo pueden las agencias trabajar con la data de los publishers con los segmentos de la data de los publishers para trabajar sobre ellos su segmento seleccionamos en el clean room desde la data del publisher que quiere poner disponible a las agencias es decir es el publisher el que dispone o el que pone a disposición de los de las agencias a través de esa data clean room todos los segmentos de data que quiera y vemos algunos ejemplos de data que tienen los que trabajan los publishers pues gente con intención de comprar el coche o gente intencionada de mudanzas o gente relacionada con el entretenimiento y selecciona las agencias autorizadas para usar esa data en un es decir en ese clean room como digo no es no es un sitio con con entrada libre se necesitan una serie de permisos y en este caso ese data clean room empujado o impulsado por el publisher es él decide con qué agencias o llega a un acuerdo con qué agencias son las que pueden entrar y ver esa data anonimizada sobre la que luego trabajar esas campañas y activarlas pues con cualquiera de los conectores que vemos ahí de manera que al final las agencias pueden llegar a esas audiencias a través de sus campañas sin perder alguna vez más el publisher el control sobre esa sobre esa sobre esa data aquí veríamos pues otro ejemplo de cómo el publisher puede posicionarse con todos esos segmentos de data al final decíamos al principio que el first party data de los publishers es básicamente de los publishers y de los anunciantes ahora con la desaparición de las cookies de terceros es el rey entonces la idea es que cómo se puede posicionar a alguien y cómo puede sacarle jugo a la del first party data pues en este caso los los publishers vuelve a volcar toda su toda su data y una vez más pues todos los clientes que sean propietarios de todos los clientes que tengan acceso a ese data clean room matchearían con algunas de las opciones de data que registra el publisher que en este caso veis aquí que son pues el email el teléfono las cookies de primera parte el IP etcétera y eso es lo que luego les permite pues activar las campañas de manera que al final el anunciante puede disfrutar de un alcance muy muy alto si si este client room lógicamente lo lleva a cabo un publisher con mucha audiencia que es es lo lógico para poner en valor ese first party data y al final no pierde no pierde alcance pero al mismo tiempo no pierde tampoco no pierde tampoco afinidad y otro de los aplicativos más allá del propio intercambio de data pues puramente pues sería por ejemplo para la medición del robo es decir cómo podemos aprovechar las capacidades del data clean room para la medición o para la implementación del robo de búsqueda online y esa compra offline con lo cual aquí se trata de crear un partnership entre las marcas de fast moving o de bienes de consumo y los distribuidores se importa las campañas la data de las campañas por ejemplo de los distribuidores en el clean room ahí tenemos varios ejemplos con varias marcas y en ese en esa intersección que llevamos a cabo en el clean room gracias a la data transaccional que tienen los distribuidores es la gracias a esa data transaccional como digo es la manera de poder medir ese robo ese research online y purchase offline entonces las posibilidades para las marcas de fast moving de medir el impacto de sus campañas en en tiendas que no son solo suyas sino fuera de sus entornos o a través de los distribuidores es gracias precisamente al clean room y a esa apuesta en común de la data de la data transaccional y ya podríamos ir finalizando con otro aplicativo que sería el clean room no solo para la activación decíamos al principio que el clean room fundamentalmente lo utilizamos para que en un momento dado todo eso se pueda traducir en activaciones pero no siempre tiene por qué ser así sino que el clean room también se puede utilizar en un momento dado pues para para identificación de de insights entonces ahí sería pues una vez más llegar a un partnership entre anunciantes y y publishers en ese en ese clean room con referencias cruzadas de tanto de campañas de medios como como de la data vuelven a cruzarlas vuelven a a buscar esa intersección pero aquí el objetivo ya no sería tanta la activación sino aplicar ese data science que lo veíamos antes en el la plataforma de datos inteligentes teníamos toda la parte de insights serían los data science pues para evaluar básicamente comportamientos para evaluar consumer insights para hacer scorings sobre cómo se comportan esos esos usuarios que son comunes a ambas partes del acuerdo tanto el publisher como el anunciante todo eso lo podríamos luego traducir en dashboards y o crear localize o finalmente activarlo en este caso el ejemplo haría más referencia a los consumers de esa manera que bueno al final como vemos el clean room no solo sirve para activación sino para en un momento dado la obtención de insights a través de todos los canales de comunicación que tienen los dos gentes o los dos partners que entran a formar parte del clean room entonces así ya vamos acabando lo que es la exposición por resumir lo que hemos visto muy rápidamente ha sido el contexto que nos ha llevado hasta este punto el contexto fundamentalmente con el tema regulatorio ese tema regulatorio nos lleva al fin de las third party cookies eso pone en valor el first party cookie y hace que todo el mercado pues de algún modo tenga que invertir en ver soluciones alternativas para solucionar ese contexto entre esas soluciones alternativas la apuesta de Weborama es crear una plataforma inteligente de datos en la que de manera modular se vuelquen todas las tecnologías con las que podemos trabajar la gran fragmentación de datos que hay en el mercado porque la idea es solucionar esa fragmentación de datos y ahí hemos volcado pues en CDP hemos volcado nuestra herramienta de data contextual hemos volcado nuestra base de datos hasta que desaparezcan las cookies el ID Graph en el que ya estamos trabajando toda la parte de Data Science para Consumer Insights y los Cleanroom de la tecnología Weborama y luego lo que hemos visto finalmente pues ha sido varios ejemplos o varios aplicativos de cómo funciona un Cleanroom dejando muy claro que es un entorno seguro que es un entorno completo absolutamente anonimizado que cumple las leyes 100% de privacidad del usuario en el que las agentes que entran en el Cleanroom no van a perder en ningún momento su data ni lo van a compartir con datos personales sino que está todo anonimizado y encriptado pero es una manera como digo de poner en valor y poder compartir el first party data entre dos entidades bien sea dos anunciantes o a mis anunciantes o lo que sea en donde creen que hay un interés en ese match entonces bueno a partir de ahora tenemos 5 o 10 minutillos para turnos para turnos de preguntas entonces bueno pues aquí tenemos hay una pregunta que nos dicen no me quedó claro lo que es el CDP y lo que es el DNP a ver son complementarios el CDP es una evolución del DNP el DNP registra fundamentalmente first party data data de terceros datos de medios y el CDP lo que hace es registrar todos los puntos de contacto que tiene un consumidor con su marca es su first party data entonces ahí no solo están los datos de campaña sino que podrían estar bueno pues como digo todos los puntos de contacto es decir compras número de teléfono tarjeta de fidelización llamadas comportamiento en la página web emails entonces el CDP es una extensión es un un concepto mucho más amplio incluso más amplio que el CRM como decíamos el CRM son datos puntuales de contacto y el CDP toma todos los datos puntuales lo que pasa es que son complementarios porque el CDP se puede enriquecer con las audiencias del DNP de manera que al final en esa plataforma volcaríamos toda la data o todas las fuentes de data sobre las que el anunciante puede recopilar y el DNP está más centralizado exclusivamente en ser partida esa sería una de las de las bueno pues de las preguntas que nos que nos han hecho otra de las preguntas que nos hacen es ¿cómo influye el marco legal en el Clean Room? bueno pues obviamente la influencia del marco legal en el Clean Room es total decíamos al principio que esto se basa en el consentimiento son datos sensibles tienen que estar completos absolutamente anonimizados y ese acuerdo tiene que llevarse a cabo entre las partes que quieren entrar en ese Clean Room decíamos antes que no es un entorno en el que uno entre y eche un vistazo para ver qué data hay no no cuando se entra en un Clean Room se sabe quién está volcando la data en ese Clean Room y por el otro lado se sabe también quién está volcando la data en el Clean Room lógicamente la parte legal tiene que estar sustentada en un contrato en principio habría que hacer un contrato con la tecnología de Clean Room lógicamente en este caso con nosotros y luego tiene que haber un contrato también entre las partes que vuelcan esa data en el Clean Room si son dos pues dos y si son más pues tendrían que ser más es decir que puede haber múltiples contratos pero la parte legal es fundamental en el Clean Room porque como digo es un tema sensible al ser despatidata fijaos que estamos hablando de emails nombres apellidos con lo cual a pesar de que estén encriptados y estén anonimizados la parte legal siempre tiene que estar bien bueno pues bien bien cubierta a ver que más preguntas bueno nos preguntan aquí también qué tipo de acuerdos tiene Weborama en España con los publishers no sé si se refiere exactamente a la a Clean Room la pregunta o se refiere a otro tipo o a otro tipo de acuerdos porque bueno Weborama en España como decíamos al principio llevamos trabajando desde el 98 pues tenemos bueno todo tipo de acuerdos con los publishers desde enriquecimiento de data ahora estamos aplicando también la tecnología contextual ya estamos trabajando en empujar los Clean Room también a los publishers es relativamente reciente pero estamos en esa en esa bueno estamos en esa dinámica pero bueno no sé si nos referíamos exactamente a los a los Clean Room o no pero bueno acuerdos con con publishers en Clean Room estamos trabajando y en el resto tenemos de todo tipo me preguntan también por aquí si vamos a compartir la la PPT me comentaban las compañeras de IAD que la el webinar no están grabando entiendo que luego lo dinamizarán en redes o lo colgarán también en la página web de la IAD con lo cual ahí al tener la grabación pues tenéis la PPT de todas maneras voy a pasar la última diapositiva para dejaros ahí mi correo por si alguien tiene especial interés en que le pase la PPT veis ahí mi correo y se la se la puedo pasar sin sin problema bueno aquí aquí preguntan si la mayoría de tu first party data es sobre todo de cookies y muy pocos emails etcétera ¿merece la pena un clean room? bueno aquí yo creo que sería yo creo que sería analizar caso concreto exactamente yo creo que un clean room dado que las third party y cookies van a desaparecer yo creo que siempre a priori por definición va a merecer la pena hacer ese trabajar con ese clean room es cierto que si solo nos limitamos o tenemos fundamentalmente cookies la eficacia del clean room quizá no se le pueda sacar todo el jugo que se le puede sacar a un clean room yo aquí lo que diría es que si se puede tener la posibilidad de seguir trabajando en los emails en los IDs o en otros puntos de contacto o datos identificativos podamos hacerlo para que en un futuro si se le pueda sacar el mayor jugo posible al clean room aunque como digo para todo first party data el clean room por definición a mi modo de ver sí que sí que siempre va a tener mucha o siempre siempre va a tener mucha utilidad quien tenía acceso al clean room también nos están preguntando por aquí pero bueno yo creo que en este punto ya lo hemos bueno pues ya lo hemos explicado al final los clean room tienen acceso a aquellas marcas que de uno u otro modo quieren intercambiar o quieren sacarle jugo a su first party data con otras empresas terceras que también tienen first party data y creen que puede ser interesante para ellos hemos puesto varios ejemplos de empresas pues una empresa de seguros con una empresa de automoción hemos puesto una empresa de automoción con un publisher que tiene mucha audiencia hemos puesto otros ejemplos que se me ocurren no estaban en el case study pero puede ser una empresa de coches de lujo con relojes de lujo por ejemplo pues por la data que tiene Rolex que en un momento dado le puede interesar a Mercedes y viceversa o sea que al final yo creo que el el interés de las de los o quien va a estar dentro del clean room pues van a ser siempre aquellas empresas que tengan uno la necesidad de explotar su first party data y dos crean que el first party data de otros terceros les puede llegar a puede ser de interés que más bueno aquí hay una pregunta me preguntan cuando dices publishers a quien te refieres exactamente bueno a los editores básicamente me refiero a los grupos editoriales aquellos a los generadores de contenido generadores de contenido son las cabeceras son los son los los periódicos online en fin aquellos que generan contenido que como digo llegado a este punto de la desaparición de las cruzadas terceros pues son los que los que más first party data tienen y más y más varios pero hay algunas preguntas más pero veo que me estoy yendo un poquito de tiempo entonces lo que podemos hacer es dado que tenéis mi email aquí os invitaría a aquellas personas que hayáis hecho alguna pregunta y no hayamos podido contestarla que nos las circuléis o que nos las enviéis a partir de o a través del email javier.valbuena.gueroma.com y así os damos respuesta bueno pues por no demorar más el webinar que estamos ya prácticamente en tiempo así que bueno no me queda más que daros las gracias a todos por vuestro tiempo por vuestra atención por haber estado conectados durante el webinar espero que hayamos podido bueno transmitir o arrojar un poco de luz sobre distintas vías y distintos modos y tecnologías de trabajar en un entorno en el que las cookies de terceros van a desaparecer y sobre todo si transmitir el mensaje de que el reto el reto que nos une a todos ahora en la industria es cómo poder solucionar la fragmentación de la cantidad de datos que tenemos y yo creo que en este caso Weborama apuesta por una plataforma inteligente de datos en la que vuelca todas las tecnologías que pueden trabajar con todas las fuentes de datos que tenemos para trabajar con ellas todas en conjunto o bien de manera separada pero solucionar como digo todas esas fragmentas así que bueno pues muchas gracias a todos por vuestro tiempo y que paséis un buen fin de semana gracias 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 Gracias.